Entran dos tipos y como de rebote La base me gustó, mira porque es del tote Así es que no me toques, se acabó tu suerte Atentos a la historia porque entraré bien fuerte Entran dos tipos y como de rebote Más caras con pistolas y algo pa' que explote La gente ya asustada no sabe comportarse Yo buscando las frases para partir la parte Encima dos caballeros, jóvenes, señoras y abuelos Enciente todos para el suelo Si colaboran no habrá suelo Nos iremos lo más rápido sin causar resuelos Tu director donde está, abre la puta caja o te pego un tiro A la de ya, como le de esta el botón Te hago un agujero en el puto corazón Mamón Tiempo gastado, abre la puta caja y tú ves dejándolos atados Por separado, del baño sale un gordo Al parecer el pío estaría sordo No se enteró que es día de cobro Vosotros quiénes sois, me dice el hijo puta El director le contesto con pregunta Él dice si yo ven aquí la combinación para mí Si quieres seguir siendo papi No la tengo, no me engañes así Perdiendo mi tiempo solo vas a conseguir Que la peña que está dentro tenga que sufrir Mucho más antes de morir 28944, así me gusta Verdad que no ha sido difícil, la amenaza asusta Veamos que tenemos por aquí la cosa justa Indignado, disparo, cajito se asusta La cosa se calienta, se pone más bruta El conductor la avisa, me han bloqueado la ruta Pero esta gente parecía astuta Con cara de hija puta y mala conducta Traer los utensilios, cambiamos el plan El taladro y bolos explosivos Hay que mirar lo positivo, cuál es el motivo El dinero es por lo que vinimos Un estruendo, la gente grita el miedo Acceso a la casa y entro porque puedo Empaquecemos los billetes, hay lingotes Llenemos las bolsas hasta que los goce Vengan, salgamos ya de aquí La poli nos rodea, yo quiero un civil de rehén Para que parezca que vamos a muerte Aunque seamos cutres, mi rap siempre es fiel Haciendo ruedas, rara hacia dos vientos Esto a ti te gusta y estoy en lo cierto Si engancha prieto cuando canto meto Alta voz es peto y casi siempre alcierto Atención, todas las unidades Persecución, acción, por todas las calles Preparo mi arma, espero que no me falle Ya habrá más, todo tipo de detalles Me fucking tu mama Unos disparan y otros les contestan Llamo para despedirme pero no contestan Con la mente abierta se cierran mis puertas Nada he logrado, no me he puesto en meta Pánico en el túnel, doy los contratos Descantando a clientes, nada me destruye Observéis, no sé lo que os pude así Especialmente para el villo de cari con un castillo Mi colega desde que era aquí yo Corriendo corro, no siento el temor Un patro atrás de mi, percibo su olor Me tumbo al suelo, resisto el dolor Como no, no me falla la ilusión Unidad es en la zona, última visión Unidad es en la zona, última esencia Esencia cierta, este rapero cuando canta Siempre deja esencia Desde a espada, nos vienen de casa Casi nos atrapan, casi todo lo arrastran Buscando las jodidas presa y la pasa Hay que exponderte, ya estoy cerca a casa Buscando alternativas, la han fallado Cinco minutos lo que estima y busco buenas rimas Hay que huir sin más, nunca mirar atrás Espectadores corren más, rápido de flash Hacen un kanban, mira ahí donde estás Tu vida selecta, que no es magia borrada Esto es el arroyo, ya sabes donde estás Búscalo en el mapa, en el móvil y en el map Suspidao, Marcela, Black Lion, KCM, Chichestine Oscar, Aladito, Super G, Pedro Escoja Existen desde la de New Brody, Mafia Madrid Fuera el rap, amigo, jodero Que venía a reír, pa'l, que le danza Y a hablar de que le danza Espera, 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 espera Con fucking bote, me cago en tu suerte Mi perro no es malo, es malo cuando muerde, ¿no? Cuando le muerden a él, no pasa nada El perro es grande, lo puedo aguantar Porque una mordedura es una mordedura, punto Sea grande o pequeña la figura Desconfesa, tamaño, fuerza y el volumen Pero en aptitudes, ellos son horribles Gracias por ver el video